Por así convenir a sus aspiraciones políticas, la mañana de este jueves el ingeniero Carlos Carrillo Santana se separó de su actual cargo, es decir, interpuso su renuncia al cargo de delegado federal de la Zagarpa en Nayarit de manera irrevocable para ir en busca de la gubernatura de Nayarit, respaldado dijo por el movimiento ciudadano llegó la hora de Nayarit. He decidido tomar esta decisión para participar precisamente con motivo del proceso electoral que tenemos en Nayarit, en la renovación de los poderes públicos. Mi aspiración es ponerme primeramente a consideración de mis compañeros correligionarios de partido para poder lograr la candidatura del Partido de Acción Nacional en principio y en ese sentido, bueno, pues es la razón por la cual estoy renunciando a este cargo. Este cargo es un cargo irrevocable al que estoy renunciando y en ese sentido, bueno, pues ponerme en consideración de la ciudadanía, ¿no? Para formalizar la determinación del ahora exfuncionario federal y candidato a gobernador por Nayarit visitó Tierras Nayaritas Virgilio Bucio, coordinador general de la delegación federal de la Zagarpa quien agradeció el trabajo de Carrillo Santana y le tomó protesta al nuevo responsable de la Zagarpa en nuestro estado. Nosotros y con el señor secretario la definición que ha dado es, ha nombrado al ingeniero José Manuel Aguirre Ortega quien actualmente funge como subdelegado agropecuario en la delegación de Nayarit Nayarita, profesionista de reconocida capacidad, lo ha designado a partir del pasado 11 de enero como comisionado en funciones de delegado en el estado de Nayarit. Es una figura que permite con todas las facultades, obligaciones y derechos que el ingeniero José Manuel pueda actuar como subrepresentante en el estado de Nayarit. Por su parte, el nuevo delegado de la Zagarpa en Nayarit, José Manuel Aguirre Ortega comprometió dar continuidad al trabajo de Santana Carrillo, del que dijo, seguirá como ejemplo. Es un trabajo estructurado en el cual participamos nosotros con él para su integración y bueno, no nos costará mucho trabajo continuar en él, de hecho es continuar en él y mantenernos en una condición de trabajo y de reconocimiento por el esfuerzo que ya se hizo y el alcance que podamos lograr en el tiempo que nos dure esta responsabilidad. Tenemos una buena relación, ya ha quedado cimentada con el trabajo que hizo Carlos Carrillo de Santana y bueno, sin duda que la propia relación que yo tengo como trabajador de la Secretaría me da esa posibilidad de tener una buena relación con ellos.